Luego de encabezar un recorrido de supervisión de obras por el Valle de Mexicali, el mandatario Francisco Kiko Vega de Madrid dio a conocer que su administración crecerá un 20% la red carretera para cumplir con las necesidades de los habitantes del municipio. El jefe del Ejecutivo Estatal destacó que su administración cuenta aproximadamente con 640 kilómetros de carreteras en el Valle de Mexicali bajo su responsabilidad y dijo que tiene el compromiso de hacerlos crecer en un 20% más de lo que actualmente existe para que todos los residentes tengan más opciones para transitar y que todas las personas, sus productos y maquinarias puedan llegar a sus destinos de una manera más ágil, rápida, economizando tiempo y recursos. Acompañado por el presidente municipal de Mexicali, Jaime Díaz Ochoa, y el director general del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en Baja California, Alfonso Padrés, realizó un recorrido de obra por la zona rural del municipio con el fin de constatar los avances mismos que serán la solución a muchas necesidades de la gente del campo. El mandatario estatal manifestó que estas obras permitirán un mejor tránsito para los automovilistas, brindando una mayor seguridad al recorrer las carreteras y con la modernización de estas serán más duraderas, destacando que este tramo carretero tiene mucho flujo vehicular entre la ciudad hacia los ejidos que están a su paso a la ciudad de Morelos y Los Algodones. Al finalizar el recorrido, Vega de Madrid se reunió con residentes de diversas zonas del Valle de Mexicali, con quienes además compartieron la tradicional rosca de reyes. Acompañaron al recorrido el secretario de SIDUE, Manuel Guevara Morales, el secretario de CEFOA, Manuel Valladolid, el diputado federal Andrés de la Rosa, el diputado local Alberto Martínez, el director de SID Mexicali, Francisco Javier, y la regidora Carmen Alicia. Con información para nuestra visión noticias, Itzel Marín.